El viernes 3 de agosto del presente año, en nuestro noticiero estelar, dimos a conocer acerca del caso de la señora Florinda Chilele Esteban, originaria del porvenir San Pablo San Marcos, quien dio a luz a tres hermosas niñas. Según relató, que mientras se encontraba en estado de gestación, nunca se imaginó tener trillizas. Pudo ver la bendición de Dios ante todo, es parte de Dios porque uno no puede hacer nada. No, no lo sabía, no. Y al mirado me quedé que cuando me estaban haciendo cesar y que ahí tenía otro bebé. Ese es donde yo me admiré, pues que sí eran tres. Pero yo me sentí casi molesta porque yo he tenido así unidades y nunca había tenido así de tres. Pues me siento feliz ante todo, es adiós, porque toda es la voluntad de Dios. Trece. Trece hijos. Sí. Sin embargo, esta tarde la señora Florinda Esteban, acompañada de su esposo Julio César López Ramírez y varias de sus hijas, se apersonaron a las instalaciones de gobernación de San Marcos, ya que les ha costado mantener a su familia, la cual está conformada con trece hijos. Sí, yo solicité casi con la trabajadora social del hospital, pero ahí no me apoyaron, entonces me vi obligado a trabajar mejor para poderle mantener a mis tres nenitas. Y gracias a Dios, una de las personas me han ayudado y por eso que les he comprado leche también a mis nenitas. ¿Cómo ves? ¿En qué trabajo? Sí, trabajo. Vendo, ahorita vendiendo un poco de hoja estoy, pues. Y gracias a Dios ya vamos acabando de vender nuestras hojas. Y yo lo hago para poderle comprar leche a mis nenas. Y gracias a Dios, Dios me ha bendecido con mis tres nenitas. Estoy contento porque nunca les he, nunca he visto lo que Dios me ha regalado y hasta hoy lo estoy viendo. En total de mis hijos son tres hijos, trece hijos que yo tengo ahorita. Pues ahorita así trabajando, pues, ¿verdad? Trabajo en el campo, voy con la gente a trabajar, cortar café. Y gracias a Dios que la gente me han tomado confianza, me han dado trabajo. Y por eso es que he sacado adelante a mis hijas. Ya cumplieron cuatro meses y agarraron para cinco meses a mis nenas. Las personas que desean colaborar con esta familia, lo que más necesitan ahora es leche para las trillizas. Sí, vine, gracias a Dios, una señorita me encaminó para acá. Yo no tenía pensada porque yo aquí estaba en San Marcos vendiendo mi hoja, va. Entonces ella vio a mi nena, ¿no? El gobierno tiene derecho de ayudarle a sus nenitas. A la vez yo digo, son mis hijos y soy yo el que tengo que luchar para darles de comer también, pues. Pero si me ayudan, gracias a Dios también, pues, ¿verdad? No es un que yo les esté pidiendo, sino que si nace del corazón de ellos ayudarme, pues, me pueden ayudar. Y si no, ¿qué más puedo hacer yo? Pues lo que yo necesitaba es leche para mis nenas, pues. Leche para mis nanitas, porque la verdad, sí, Dios nos está bendiciendo con mi esposa. Ahora, hemos comprado leche, estamos dando leche a ellos. ¿Y si alguien quiere donar para su causa algún número de teléfono? Es 45-22-05-71. Para ayudar, pueden comunicarse con el señor Julio César al número de teléfono 45-22-05-71. Reporta Alejandro Orozco.